Si el cariño se colara, ¿cómo se puede perder? Uno podría en esta vida saber cuál es el qué es Que se le entregue todo y ya lo temor a perder Si el cariño se colara, ¿cómo se puede perder? Uno podría en esta vida saber cuál es el qué es Al que se le entregue todo y ya lo temor a perder Para beber amor duro hace falta un calador Para botar en los puntos de la amargura y el dolor Las almas del amor malo para herir al corazón Gracias por darme la oportunidad de cantar para usted Gracias, muchísimas gracias